Hola, hola. Espero que estén muy bien, gracias por estar ahí. Hoy les traigo un video que a mí me encanta, que tiene que ver con la obra de Stasis e Idrigevicius. Es un multipremiado artista que ha trabajado en distintos soportes, ya vamos a ver algunos, y tiene una imagen muy impactante. Como verán yo acá, en mi fondo, tengo un póster de este artista, que es uno de los que más me gustaron, por eso lo tengo, y me acompaña para grabarles este video. Quédense hasta el final y miren esta obra a ver si los inspira, qué les parece. Por supuesto, espero sus comentarios al final, abajo del video. Bueno, acá tenemos a Stasis e Idrigevicius. Estas son algunas imágenes de él. Él nació en Lituania y desde 1980 vivió en Polonia. En Polonia hay una larga tradición en carteles. Es muy impresionante todo lo que hay de afiches polacos. Él se interesó en este tema desde 1984. Y bueno, pueden buscar ustedes todos sus antecedentes. El conjunto de premios que tiene su trabajo es muy impactante. Acá lo ven con algunas máscaras creadas por él, muy hermosas. Vamos entonces a ver su trabajo. Bueno, además de tomar algunos de los trabajos de él, de su página web, he tomado algunos detalles de algunas entrevistas que le han hecho. Y aquí les comparto algunas frases de él mismo. El bebé gatea hasta que aprende a caminar. Creo que ocurre lo mismo con el arte. Para crear una pintura, una escultura o una obra gráfica, primero hay que tener una idea. Una intención plasmada en dibujos y bocetos. Sucede que un dibujo se convierte en el objetivo en sí mismo. Lo que nos está contando es que una vez que tenés tu idea y la pudiste dibujar, después tenés un paso más que hacer para ir a la pieza gráfica o a la obra. Pero sin idea no podemos tener un buen trabajo. Solamente son cuestiones huecas. Entonces, me parece importante en ese sentido tomar esta enseñanza. Miren algunos de sus trabajos. Vamos a ir viendo varios. Acá tenemos otros de sus pósters. Fíjense el impacto. La fuerza que tienen estos trabajos, por supuesto, es artista plástico y maneja perfectamente la técnica. Ya les voy a contar bien qué técnica es. Pero miren el impacto, el peso que tiene la imagen dentro de la composición gráfica. Él utiliza la tipografía gestual dibujada directamente por él como parte del trabajo de los pósters. Miren las ideas interesantes que son. Cómo nos muestra la figura en primer plano. Tiene un alto impacto, como decíamos. La mirada de los personajes es muy interesante también. Es muy melancólica, ¿no? Eso siento yo. En este video les incluyo algunas imágenes de máscaras donde se ve la persona que está utilizando la máscara y otras que tienen que ver con pósters sueltos y que tienen imágenes resueltas también por él. Bueno, con crayones puedo combinar espontáneamente el dibujo y la pintura y puedo ver el resultado final sin mayores sorpresas. ¿Alguna vez usaron crayones? Crayones secos, crayones aceitosos. Fíjense qué interesante que es usarlos sobre distintos soportes. Hay papeles que rechazan el grano del crayón y hay otros que lo absorben mejor. Prueben eso, ténganlo en cuenta. Más allá de que se dediquen o no a las artes plásticas o a la ilustración, es muy bueno manejar materiales artesanalmente y conocer, aunque sea el modo que tienen de resolverse, ¿no? Y eso se logra con la práctica. Naturalmente, la fijación afecta ligeramente a los colores, claro, porque normalmente cuando el pastel es un pastel tiza, el pigmento queda suspendido y es difícil retenerlo. Entonces, se ponen sprays para poder sujetar ese pigmento al fondo, ¿no es cierto? Entonces, a veces el color cambia. A partir del 1984, dice, Los pasteles se han convertido en una de mis técnicas básicas. Desde entonces, los pasteles siempre me han acompañado en mis viajes y llevo al menos varios crayones en mi bolsa de viajes. Me asegura que tengo todo lo necesario cuando llega la expiración. Me parece un buen elemento para tener cuando viajamos. Crayones del tipo que ustedes crean conveniente. A mí me gustan un poco más los crayones más aceitosos para viajar. Porque no pasa esta historia de que se mueve el pigmento, como les decía antes, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta los crayones, que son lindos para hacer pequeñas notas en la bitácora de viajes. Acá tienen otros trabajos de estasis. Otros trabajos más de estasis. Fíjense lo que es, cómo se inspira él en el rostro. Este rostro se repite. Y lo que encontramos son distintas maneras de componerlo, ¿no? Qué hermoso cómo combina las aves con la persona, cómo transforma estos pájaros, que al principio te cuesta encontrarlos, porque uno normalmente ve primero los ojos, ¿no? Tenés en el canal un conjunto de videos referidos a la mirada, en la pieza gráfica, y está bueno que los veas, ¿no? Acá tenemos otras soluciones. Claramente se ve el uso del pastel, ¿no? Y después dice, el proceso de realización de un proyecto fue bastante largo. Después de varias sesiones, la imagen fue perdiendo su frescura inicial. Se estaba volviendo exagerado. Así es como nosotros los estudiantes llamamos a tales obras. Para no exagerar, pintaría varios cuadros al mismo tiempo. Y ahí está describiendo una situación en la que, como estudiante, realizaba obras y sentía que cuando vos insistís mucho sobre un único trabajo, ese trabajo se vuelve exagerado, se vuelve mañerista, se vuelve caprichoso. También vos mismo insistís, y eso se va notando sobre la obra, ¿no? También pasa en las piezas gráficas. Cuando uno no las deja descansar un poco y toma una distancia para mirarlas, suele volverse un poco caprichoso con la pieza, ¿no? Entonces, yo diría, como dice acá Stasis, que para no exagerar, entre comillas, está bueno hacer dos o tres cosas a la vez. Creo que es lo que hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? Que hacemos dos o tres cosas a la vez. Bueno, Stasis recomienda también hacer dos o tres trabajos a la vez. Y eso se nota mucho en la frescura, inclusive del uso de los pasteles. Los pasteles y los crayones son muy sensibles. Y uno nota mucho cuando se ha insistido mucho sobre el uso de esa técnica, ¿no? Bueno, acá tienen otras obras de Stasis. Ni hablar de la variedad, de la riqueza visual que hay en cada una de estas obras, cómo se manifiesta este personaje que aparece insistentemente, pero que se convierte en distintos personajes en la medida en que se van adaptando las imágenes a las necesidades, ¿no? Miren qué maravilla. También acá, por ejemplo, vemos cómo utiliza la tipografía de una manera más poderosa. Bueno, acá tienen más, más afiches, más carteles sumamente expresivos. Imposible no detenerse frente a estos carteles que te impactan, que te muestran una mirada de la humanidad bastante fuerte, bastante melancólica, pero muy, muy inquietante en algunos casos y muy interesante en otros, ¿no? Porque combina con elementos simples y te da una idea muy, muy, muy sensible de la realidad que te quiere mostrar. Acá tenés otra máscara. Fíjense, acá hay un conjunto de trabajos que encontré diversos. Miren lo que es estos personajes colgando y transformándose en los ojos de quien te está mirando, ¿no? Recuerden, cuando vean los videos de la mirada del canal, cómo la mirada directa hacia el espectador lo implica, lo vuelve partícipe del enunciado visual. Así que, bueno, eso es lo que él practica constantemente, ¿no? Que el personaje te mire, te implique, te esté como preguntando a vos, que estás mirando desde afuera, ¿no? La pieza gráfica o la obra. Bueno, acá tenemos otros que juegan con esta doble idea de encontrar allí los personajes y a la vez los ojos. Cómo los payasos son un tema. Por eso yo elegí este póster de Stasis cuando tuve que elegir uno, ¿no? Porque esta es una idea de un payaso triste que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es esta contradicción entre la alegría y la tristeza conviviendo en un único personaje que también lo ven en el payaso que tengo en el fondo. Bueno, acá siguen los personajes, cómo este personaje se cose su cuello y también la boca, ¿no? Muy, muy fuerte. Miren cómo él trabaja, en este caso la tipografía, ya está componiendo con tipografía. Vos podés notar claramente que hay títulos y que hay otro tipo de textos desplegados, pero siempre resueltos con tinta, resueltos con esa gestualidad que se integra perfectamente a la ilustración. Más, acá tienen más, este... Miren la variedad y la cantidad de opciones, ¿no? Acá tenemos dos personas que se vinculan y se encuentran en sus máscaras, eso es bastante simbólico, ¿no? Y este personaje que está asignado por las espadas. Bueno, infinitas composiciones. Creo que Stasis es uno de los que tienen que tener en su lista de artistas preferidos. Cada uno de esos trabajos es bello, emotivo, riquísimo. Acá está el gatito pájaro, cómo combina los dos animales y te da esta imagen que te sorprende fuertemente por también la mirada, ¿no? Y estos ojos que son muy poéticos puestos ahí en el mar de la cara. Realmente hay que tener un vuelo, una imaginación y un profesionalismo para hacer todo este trabajo. Bueno, acá tienen a mi querido personaje, lo tienen ahí como póster. Y este otro que sintetiza de una manera genial la idea del poder que puede tener un arma, ¿no? Un arma realmente, si no se usa, puede ser muy útil. Bueno, también quiero plantearles acá una cosa que él mismo dice sobre sus trabajos puestos en los libros. Y él dice, hay una dualidad en mi enfoque del libro. En primer lugar, los libros han permitido que mis dibujos sean vistos por muchos hogares y por muchos niños y adultos de Lituania, Polonia y la mayoría de los demás países de Europa y América. Lo que siguió fue el reconocimiento de los ojos de los jurados de competición, Premio Cataluña de Barcelona, Gran Premio en Belgrado y Bratislava, por otro lado, le ha dado un rasgo negativo a mi biografía artística. Yo contraté, entre comillas, mi pintura para el libro y de esta manera me he asociado con él para siempre. Hoy, después de muchos años, tengo que llamar a nuevas puertas para ser admitido en la familia de los auténticos pintores. Bueno, esto tiene que ver con que él ha ilustrado muchos libros, sus trabajos han ido a parar a distintas publicaciones como ilustraciones, entre comillas. Y él hace referencia a esta terrible distancia que se suele poner entre quien ilustra y quien hace arte. Entonces, todavía hay prejuicios sobre si estas son o no obras de arte. Entonces, bueno, él mismo comenta que al elegir los libros como soporte, su obra deja de ser considerada artística, lo cual es todo una injusticia, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, bueno, eso es lo que él está comentando. Pero, sin embargo, hay muchísimos libros que han llegado a muchísimos lugares. Y vos, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? ¿Las ilustraciones son arte o no lo son? Este, ese es un largo debate, pero, bueno, los prejuicios están en todos lados. A mí me interesa más crear puentes y comprender las cosas de manera más amplia y valorizo la obra de Estasis como sumamente poética y hermosa. Acá ven también otros pósters y otras maneras. Miren qué bárbaro cómo se vincula este personaje con el otro, ¿no? Qué cosa tan inquietante. Cómo va mostrando la naturaleza de maneras tan diversas y a la vez con una unidad visual y con un estilo propio de un artista con mucho trabajo y con mucho desarrollo. Acá tienen algunas de las ilustraciones. Miren qué belleza este gatito. Estas son tapas de libros. Fíjense acá cómo trabajan los colores. Cuando vayan a probar los pasteles, tengan en cuenta el color del papel, además del gramaje, la textura propia del papel, el peso que tenga ese papel, tengan en cuenta el color. Porque muchas veces, como es este caso de Estasis, el color más claro, las luces blancas, se ponen sobre un papel oscuro, ¿no? y eso te da un acabado muy diferente. En este caso, el trabajo con un papel de un color ocre, lo podemos ver claramente, y va quedando el ocre por detrás como base, ¿no? Y aparece cuando el artista permite que eso suceda. Así que, bueno, fíjense las distintas maneras y la cantidad de publicaciones donde han aparecido sus obras. Bueno, acá tienen puentes como siempre me gusta dejarles. Espero que ya estén suscriptos, que les guste mi afiche y que me digan cómo ven esta obra, ¿les gusta, no les gusta, les impacta? ¿Qué cosas les gustan de la obra de Estasis? Y si tendrían, como yo tengo acá, un afiche de él. Bueno, muchas gracias por estar ahí, siempre les agradezco. Espero que estén ahí suscribiéndose y apoyándome en el canal para poder seguir con estos videos. Gracias. Un abrazo para todo el mundo. Chau, chau. Hasta el próximo video.